Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4559 de la caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Les contamos que Supergiros llegó la ñapa, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado por Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 4686. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y sacrificadas por nuestros delegados. Llego a Colombia Raspa y Listo, el programa más fácil de ser del millonario. Son 34 mil millones de pesos en el premio. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 0. En nuestra cuarta y última balota tenemos el número 6. 45-06. 45-06 es el número ganador de esta tarde 9 de febrero del 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!